A las 10 de la noche con cero minutos, agradezco que continúe con nosotros. Ponga mucha atención en esta información que le vamos a brindar a continuación. Seguramente usted podría estar siendo objeto de este delito o ser parte de este delito de acecho en el que suelen practicar empleados de financieras, empleados de comercio que se dedican a la cobranza de créditos, pues pueden ser denunciados, denunciados por el delito de acecho. Este es un común denominador que cunde aquí en la ciudad de Saltillo. Los cobradores de financieras que hostigan a sus clientes, obligándolos incluso a cambiar de número de teléfono o domicilio, estarían cometiendo el delito de acecho, por lo cual podrían ser sentenciados hasta con seis años de cárcel. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Meriayup, refirió que esta es una de las modalidades de acecho, delito tipificado desde noviembre de 2023, por lo cual ya han recibido denuncias relacionadas con esta forma de acecho. Exactamente, ellos entran dentro de este modelo de acecho. También se va a tratar esta tipificación para las personas que obligan a través del acecho a una persona a cambiarse de domicilio, a tener que hacer otro tipo de acciones o llamadas. El magistrado comentó que estarán realizando campañas de información para que las personas conozcan las modalidades del acecho y cómo se configura este delito para que denuncien en caso de sospechar que son víctimas del mismo. Que incluso ya llegan de tanto estarlas acechando, tener que llevarlas a una... Ven, vamos a tal tienda departamental para que saques esto y con eso me doy por pagado, que luego pasa y entonces atendemos esas denuncias. Expresó que generalmente son las empresas financieras las que venden su lista de deudores a despachos de cobranza, que son los que utilizan el acoso y el acecho para lograr un pago. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Luis Durón.